Seguimos en Para Contarte Mejor, nuestro segundo bloque, tenemos un montón de cosas. En un ratito vamos a ver el video del 911, después de hablar un ratito con la doctora Adriana Zarategui, que ya la anuncié en el primer bloque. Bienvenida, Adriana. ¿Qué tal, Carolina? Bueno, muchas gracias por el espacio. No, como siempre, es tu programa, ya lo sabés que tenés tu lugar acá, pero ahora viniste, yo te anuncié como que venías desde el área de la oficina de la mujer, pero no, vos estás a cargo de la presidencia del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, ¿no? Exactamente, bueno, y venimos porque estamos organizando junto a la Escuela de Capacitación Judicial que preside el doctor Mancilla, que es uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, estamos organizando un taller sobre prensa y justicia en el marco cercano al aniversario del Poder Judicial, que es el 25 de noviembre. Ajá, un taller de prensa y justicia. ¿Qué es lo que va a abarcar y para quién está apuntado esto? En realidad se llama Estrategia y Comunicación Judicial, pero bueno, apunta justamente a apuntalar, barlar la redundancia, esta relación que tiene la prensa con la justicia, digamos, dejando de lado este viejo paradigma de que el juez habla solo a través de sus sentencias, de que la justicia es algo que no interesa solo a los jueces, sino que interesa a la comunidad y ustedes son el canal para hacer saber de nuestra actividad y además transparentarla como corresponde a los principios del sistema republicano. Sí, porque además es una herramienta fundamental que la sociedad sepa lo que está sucediendo desde la justicia, también para animarse a hacer ciertas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como una relación de confianza que sí o sí la tenemos que establecer. Claro, y a veces es una... y a veces lo que ha pasado justamente, vos decís de la confianza, a veces justamente lo que ha pasado es desconfianza y a veces yo pienso que es como desconfianza que deriva de la falta de conocimiento. En la medida que nos conozcamos derribamos prejuicios y permitimos la construcción de relaciones más sólidas en un aspecto como este. Y bueno, para eso estamos porque además la persona que viene, que se llama Kevin Lechman, es el vocero de la Federación Argentina de la Magistratura, que es la federación que nuclea todos los colegios de magistrados del país. Es una persona que ha dirigido además la agencia Telam, o sea, tiene una práctica importante, pero además es una persona muy formada y muy coloquial. Es decir, esto no va a ser desde una... que él viene a dar una conferencia magistral y todo el mundo escucha, sino que es una modalidad tipo taller donde está bueno que los actores, ambas partes de esta relación pongamos las cosas que tenemos sobre la mesa, las dificultades que tenemos y que vemos en este diario qué hacer. Y bueno, las trabajemos y nos conozcamos las caras, ¿no? No, porque además se ve como un acercamiento desde la justicia hacia los medios. Digo, antes era inaccesible por ahí entrevistar a un juez o frente a algún fallo poder tener otra aclaración fuera de la sentencia y hoy estamos más acostumbrados a verlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esto creo que también tiene que ver lo que se viene haciendo desde el Poder Judicial con la dirección de medios, eso también fue muy importante. Es importante también esto cuando vos decís saber lo que ocurre con un fallo, es importante que trabajemos esto desde el lenguaje, que a veces nuestro lenguaje suele ser un poco encriptado, por ahí no es fácil bajar la sentencia o los fallos. A un modo, a lo criollo. Claro, exactamente. Bueno, que yo también te he escuchado a vos y veo que hacés un trabajo por eso, por, digamos, por bajarle a la gente para que entienda qué es lo que decimos. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar sobre, sin abandonar las cosas técnicas, el tema técnico que a veces hay términos que son insoslayables, instituibles. Las leyes que sí o sí hay que nombrarlas, hay que contar de dónde viene la sentencia, ¿no? Totalmente. Sin abandonar eso, porque en definitiva los recipendiarios de nuestra tarea son personas comunes de carne y hueso que no tienen por qué manejar ese lenguaje. Imaginate vos, por ejemplo, decirle a una persona que tiene que ir 15 años a la cárcel y no entienda por qué la están mandando 15 años a la cárcel, ¿no? Bueno, y además del justiciable, tras eso la sociedad que quiere saber cómo es que se está de justicia, o sea, por qué se llega a eso. Claro. Yo me haces acordar a Fernando Labordelosa, que fallece hace poquito, que es mi ex-suegro, ¿no? Ah, mirá vos, fui secretario. Ay, ¿en serio? Bueno, yo siempre con él, siempre teníamos como discusiones acerca de las sentencias y él me hablaba desde un lugar muy coloquial y aparte me decía, nosotros tenemos que también partir desde el sentido común, desde las leyes, pero aplicarlo desde el sentido común. Totalmente, sí. Y estaba buenísimo porque se armaban como discusiones y debates que tenían que ver con eso, con las opiniones de nosotros, que no teníamos nada que ver con la justicia. Totalmente, sí, él tenía una, creo yo que, vamos a rescatar eso, el doctor Labordelosa tenía una gran claridad conceptual para bajar los conocimientos. Claro, y eso me parece que es importante que se haga desde este área y que nosotros como medios de comunicación y como nexos entre la justicia y la sociedad sepamos también cómo llevar esa información, ¿no? Totalmente, por eso, bueno, nosotros hemos abierto esto también a todo el público, también a los estudiantes de periodismo, que me parece que está bueno que se empiecen a familiarizar hasta con el edificio, porque parece que nosotros es así, hasta el edificio es como, de repente, muy imponente. Claro. Y bueno. Marca una distancia. Marca una distancia. Entonces está bueno acortar esas distancias porque creo que es bueno construir ciudadanía, la fuerza nace a partir de la construcción de la ciudadanía y, bueno, el Poder Judicial en eso tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Entonces esto está apuntado a periodistas, estudiantes de periodismo, la gente que está relacionada con la comunicación social. ¿Se tienen que inscribir, Adriana? Sí, se pueden inscribir por teléfono, al teléfono 425001, interno 1369, que es la escuela de capacitación. 425001, de última de ahí te pasan al interno, ¿no? Sí, ahí te derivan a la escuela de capacitación. 425001. Sí, después si no también a escuelajudicial.jus, que es J-U-S, de justicia, jusrionegro.gov, que es con B corta, .gov.ar, también por mail lo pueden hacer, la entrada es libre y gratuita y, bueno, yo invito a todos. Es el martes que viene. El martes 20, el martes 20. Es en un horario copado, en realidad, para la gente, ¿no? Sí, sí. Porque es a partir de las 16 horas. 16 a 19, bueno, le vamos a dar algo en un break, también. Claro. Es cosita la vamos a convidar. Sí, porque se van a morir deshidratados si no se hace calor. Así que, bueno, yo creo que va a estar bueno, que va a estar entretenido. Es interesante ver esta opinión. Que es interesante, sí. Sí, sí. Es un poquito más para enriquecernos un poco más y saber cómo difundir ciertas noticias, que no son fáciles. No, no son fáciles. Gracias, Adriana. Bueno, a vos, Carolina. Un placer. Una vez más, ¿eh? Me encanta tu saquito verde. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. No.